Muy bien y hasta aquí la información deportiva en hora 13 cambiamos de tema la corte constitucional estableció criterios para que las urbanizaciones decidan la prohibición y la expulsión de perros considerados peligrosos al fallar una tutela del dueño de un perro expulsado de su urbanización en Barranquilla el alto tribunal estableció que los conjuntos residenciales tienen que tener en el reglamento la norma y para todos los casos seguir el debido proceso cuando se viole la regla La expulsión de un perro de raza de las llamadas peligrosas de una urbanización en Barranquilla sirvió para que la corte constitucional estableciera los criterios de aplicación de la ley Las urbanizaciones deben incluir la prohibición en su reglamento de propiedad horizontal y respetar el debido proceso Que para poderse dar la expulsión de un perro considerado peligroso necesariamente tiene que estar determinado en el reglamento de la propiedad horizontal o en su manual de convivencia porque la ley 746 es la que regula básicamente esta tenencia de perros peligrosos lo que dice es que las unidades residenciales podrán prohibir la tenencia de este tipo de perros no la da como una norma general La ley no solo considera peligrosas razas como el pitbull, el mastín napolitano o el rottweiler sino también aquellos perros que sin importar su raza o tamaño hayan mordido a alguien No solamente son los considerados de raza potencialmente peligrosas sino también aquellos perros que han tenido ataques a personas o que han sido adiestrados para la defensa o el ataque La ley que reglamenta la tenencia de perros peligrosos en Colombia establece un registro de cada animal en la alcaldía y una póliza para quienes deseen tener este tipo de mascotas normas un poco más complejas de cumplir que llevarlos siempre con correr